La imagen del Colegio de Enfermería de Alicante se colará en millones de hogares de España y lo hará a través del décimo conmemorativo del sorteo de la Lotería Nacional para celebrar el 115 aniversario de la creación de la entidad colegial. El carácter acierto y participativo de nuestra organización nos llevó a solicitar que se dedicase uno de estos sorteos de la Lotería Nacional del Colegio de Enfermería de Alicante con el fin de dar continuidad a nuestra historia, línea de trabajo de querer estar presentes en el ámbito social en el que nos desenvolvemos y al cual prestamos una inequívoca vocación de servicio. Con este décimo para el sorteo del 19 de octubre que hoy se ha presentado en la sede del Colegio de Enfermería de Alicante se cumple un doble objetivo. Primero visibilizamos la labor que el Colegio de Enfermería de Alicante viene desarrollando desde hace más de un siglo en defensa y representación de sus miembros y de toda la profesión. Además, le rendimos nuestro humilde homenaje a los 115 años de historia de esta corporación. Este sorteo, para el cual se han puesto a la venta 10 millones de décimos, repartirá una suma superior a los 40 millones de euros en premios.